La primera letra del alfabeto distingue a un cuaco californiano billetes de tres dígitos eran que no les cabían en una mano facturado por los alamitos con firmas de Miguel y Gonzalo Llegó su primer día de trabajo en el carril San José de Leno solo pa' corroborar la clase le ganó a dos caballos muy buenos el misil y el mexicano al fondo les dio catedras en sus terrenos así se integró a su nueva escuadra registrado como el aguacate bañado en el sol de California, destella veinticuatro kilates Eleazar y su hijo Pedro López, elegidos como sus mainates malabareando sus cuatro patas al federal dejó maniatado con medio cuerpo ganó en doscientas mucho acán festeja el resultado háganle espacio para otra foto porque un nuevo reto le ha llegado en la galera guanajuatense el caballo tiene buen respaldo Miguel es parte de este conjunto también lo sigue su hermano Baldo ni Casio, Alexis, Fabián y Hugo y David en la cuadra calando con el quiebre que se diapegaron había manera pa' que se pierda el cardenal corrió por la vara y el ala sandenia por la izquierda en tres treinta le alcanzó pa'l blanco y el chemita comando su rienda en madera todos lo conocen